Hola, muy buenas. Vengo a revelaros un truco, concretamente un juego de Juan Tamariz. Os recomiendo que, antes de proceder con la continuidad de este vídeo, entréis en el buscador de YouTube y escribáis con vuestro teclado Carta viajera Juan Tamariz. Os aparecerá un vídeo muy antiguo de Juan Tamariz en el que él realiza dicho juego. Viendo la realización, podéis volver a este vídeo y yo os explico cómo funciona. A ello voy. Una vez hayáis observado el vídeo, podréis comprobar que en este juego se da a elegir una carta a un espectador y como técnicas utilizaremos. Un doble corte con break y una carta corrida. Y hago un pequeño otro detalle que a continuación os explico. Bueno, sin ninguna clase de dudas, entregáis la baraja a un espectador para que la mezcle y das a elegir a un espectador una carta cualquiera que escoja de donde desee. Supongamos que el espectador elige la carta de aquí, de este punto. Vale. Su carta será, en este caso, en el vídeo de Juan Tamariz, creo recordar que es el 2 de trébol, pero a nosotros nos ha salido un 6 de corazones. Da exactamente igual la carta que elijamos. Ambas nos servirán como ejemplo. Por supuesto que sí. Vale. A continuación necesitas que el espectador pierda supuestamente su carta, tú no debes verla, por la baraja en cualquier punto y tú deberás controlarla. Como ya he dicho, harás un doble corte anteriormente a un break. Puedes utilizar el mismo modo que hace Juan Tamariz. Dejar caer las cartas en tu mano, no lo podéis ver porque mi propia mano lo tapa, y que el espectador te haga detener y que él inserte la carta, como no tengo más manos que dos y no tengo espectador, inserta la carta en el lugar que tú te has detenido. Más o menos a media baraja. Con el pretexto de decirle, la quieres aquí, ni aquí, ni aquí, haces correr hacia la derecha dos naipes más, aparte del que él colocó. Realizando esta maniobra, harás con tu dedo meñique un break en este punto. Por lo tanto, recogerás las cartas de forma que no pierdas el control de la situación de los naipes. Es decir, el seis de corazones y dos cartas más. Con ello lo consigues, como ya digo, realizando el break con el dedo meñique. Mantienes el break cambiando con tu mano derecha la baraja del lugar, o sea, a tu mano derecha. Y con el pulgar sigues manteniendo dicho break, y os lo hago de forma exagerada. Pero si observáis en el vídeo de Juan Tamariz, muy detenidamente comprobaréis como a él también se le observa dicho hueco. No significa que lo haga mal, ni mucho menos, pero son detalles que obviamente el público no se fija. Vale, aquí realizáis doble corte o triple, los que queráis, dependiendo de las cartas que tengáis. Así que si podéis aprovechar y lanzar bastantes cartas para poder ir cortando, él realiza dos, tres, no sé exactamente tres, mínimo cortes. Y termina subiendo a paquetitos, como si de una mezcla se tratara. Él le indica, Juan Tamariz nos indica, que procede a realizar varios cortes para perder la carta. Cuando realmente no es así. Hecho que el público desconoce. Tenemos la situación de la siguiente manera. Dos cartas en la parte inferior y automáticamente la carta elegida por el espectador. Vale, tú procedes. Aquí realizarás el deslizamiento o carta corrida. Mostrarás al público la carta que hay abajo. Le dices, vamos a elegir, vamos a buscar la carta que eligió el espectador. Pero antes, quiero que observeis, vamos a dejar unas cartas sobre la mesa. El rey sostendrás la baraja en esta posición, que es la que necesitamos para realizar el deslizamiento. En este caso tenemos, el rey de tréboles. Recordad, el rey de tréboles. Y tú extraes con total naturalidad al rey de tréboles. Lo depositas y lo muestras, para que tu público lo recuerde. El rey de tréboles. Salgan las cartas que salgan, que tu público no diga nada. Sencillamente, eso lo dices como algo añadido, como hace Juan Tamariz. Siguiente, el cinco de tréboles. Pues el cinco de tréboles. Lo depositas sobre la mesa. Recordad, rey de tréboles, cinco de tréboles. Y automáticamente, el seis de corazones. Esta es la carta que ellos eligieron. Pero no decimos nada. Sencillamente seis de corazones. Y, llegado a este punto, es cuando debes realizar el deslizamiento. ¿Cómo se realiza el deslizamiento? Si no recuerdo mal, en mi canal está explicado. Pero ya que estamos en el juego, yo procedo a explicarlo con todo detalle. Sostendrás, como te digo, la baraja en esta posición. Que llevas sosteniéndola así desde que iniciaste la repartición de cartas sobre el tapete. Y en el momento en que giras la mano para extraer nuevamente la carta, hecho natural, que ya has hecho dos veces, con los dedos inferiores, apoyándolo sobre la baraja, sobre el naipe, echas hacia abajo la carta para poder extraer desde el extremo la siguiente. Este movimiento, lógicamente, lo harás a la vez que giras tu muñeca hacia abajo. Es decir, giras muñeca y deslizo carta para que el movimiento no se note. Es decir, que no debes girar la muñeca y hacer el movimiento aquí, porque se ve. No es mucho, pero se ve. Con lo cual, es mucho más fácil realizarlo a la vez que giras. Ni se verá el naipe, ni se verá el movimiento. Y extraes, con la punta del dedo, la siguiente carta. Esta. Con la punta del dedo, hecho que a los espectadores no le creará ninguna sospecha. Seis de corazones. Y no la muestras, claro está. Debes ahora taparlo, porque mostrarás las cartas nuevamente. Con el pretexto de, ¿queréis una carta más? Como hace Juan Tamariz. Si te dicen que sí, pues la enseñas y la depositas. Si te dicen que no, pues la colocas sobre el 6 para que puedas mostrar tranquilamente y tener nuevamente en segunda, en este caso en segunda, nuestro 6 de corazones elegido por el espectador. A otro espectador le haces elegir un número entre el 1 y el 10. Para los espectadores aquí hay dos cartas distintas y la elegida. Vamos a realizar el efecto. A partir de aquí le indicas. Vamos a encontrar la carta del espectador. Pero ellos pensarán, aquí algo funciona mal, porque ya la tenemos aquí. Pero debemos realizar el efecto. Y a un espectador le indicas que te diga un número del 1 al 10. Te dice el 3, te dice el 5, te dice el 7, el que sea. Y procedes a contar cartas. Media vuelta, cuentas una, deslizas hacia atrás, cuentas 2, 3, 4, y si no se ha elegido el 5, automáticamente recoges el 6 de corazones que es la elegida. Que es el número que te habrá elegido el espectador. Te ha dicho el 5, pues la quinta, la carta elegida por el espectador. Llegado a este punto, si no recuerdo mal, Juan Tamariz muestra la carta del espectador y luego demuestra que en estas no está. Como siempre digo, lo dejo a vuestra libre elección, según la historia que le queráis añadir, el misterio que le queráis poner, la forma en que tengáis por costumbre realizar vuestros juegos. Pues podrás mostrar las tres cartas primero y después esta. O podrás mostrar primero esta y después las tres. Da exactamente igual. Les preguntas si quieres y deseas. ¿Recordáis las cartas que habían aquí? Y te dirán, sí, tal, tal y tal. Y entonces esta representará ser esta. ¿Y cuál era vuestra carta elegida? El 6 de corazones. 6 de corazones y tres cartas, cualesquiera. A partir de este momento, es con vuestra personalidad y vuestro proceder que debéis llevar a cabo el juego. El efecto es este, el que os acabo de mostrar. Con mucho gusto, como siempre, para todos vosotros. Que lo disfrutéis y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!